El director de la Policía Municipal, Luis Alberto Taylor, dio a conocer que están trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía de Playa del Carmen para verificar en empresas de paqueterías, de transporte de carga, en barcos y vehículos que no se esté pasando piezas de motocicletas al macizo continental por el robo de motocicletas que no disminuye en la isla de las Golondrinas, al ser un buen negocio para los delincuentes. Revisando lo que son las motocicletas, también ya se han estado recuperando algunas, básicamente lo que están tratando de hacer es robo de piezas, se está haciendo coordinación con el municipio de Solidaridad para que se continúe allá la estrategia que estamos haciendo aquí que es pasar revista a través de elementos caninos a las paqueterías y a los que son encargados de llevar paquetes al otro lado de la isla. Entonces es básicamente igual hacerle la invitación a la ciudadanía que al adquirir este tipo de artículos que se ponen luego a la venta en Mercado Libre o otro tipo de plataforma, pues también están apoyando a que esto se siga dando. Entonces se les invita también a que si no tienen el registro adecuado de la pieza que van a adquirir, que se abstengan, porque obviamente muchas de estas piezas vienen con series, números de matrículas que en algún momento si llegan a pasar por algún filtro y son detectados, pues obviamente se van a vincular con algún tipo de robo. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado. Gracias.